qué tal amigas y amigos seguidores del canal cómo están sean bienvenidos a un vídeo más de convocatorias en méxico me encuentro en la página web de apoyo a madres solteras puntocom para brindarte la siguiente información sobre cómo ingresar a la policía bancaria e industrial cdmx 2021 a continuación te abriendo todo lo que debes de saber para que tú te puedas postular en caso de que sea de tu interés ser aspirante a lo que viene siendo la policía bancaria e industrial en cdmx así que continuamos estás en busca de trabajo la secretaría ciudadana de la ciudad de méxico mantiene abierta la convocatoria 2021 para poder formar parte de la policía bancaria e industrial en este vídeo voy a brindarte y compartirte los requisitos y el proceso para poder solicitar tu registro e ingreso cómo puede ingresar a la policía bancaria industrial se han de preguntar tienes que acudir de lunes a viernes en un horario de 8 a 18 horas al centro de reclutamiento la ubicación es la siguiente marruecos número 51 en la colonia romero rubio de la alcaldía venustiano carranza si necesitas más información podrás llamar al 55 26 16 16 19 con extensión 2201 en el mismo horario la convocatoria 2021 para poder ingresar a la policía bancaria industrial para cdmx estará vigente todo de lo que resta del año si quieres saber más sobre esta información para que sea un poco más exacta en este apartado tenemos una palabra que nos dice clic aquí si ustedes dan clic aquí yo lo voy a hacer para que ustedes vean hacia dónde nos redirige y que esto sea un poco más verdadero para que ustedes vean que compartimos los enlaces dentro de las páginas los enlaces oficiales de las convocatorias esto para hacer la información un poco más verdadera ya que en ocasiones pues nos comentan que compartimos información falsa entonces de esta manera en cada descripción de todos los vídeos que ustedes vayan a ver de convocatorias méxico encuentran los enlaces de la información que ustedes necesitan miren aquí está la convocatoria oficial aquí está la información la página oficial policía bancaria industria de la ciudad de méxico y como verán aquí tenemos la información de la convocatoria así que ahora qué requisitos son necesarios para poder ingresar a lo que viene siendo la policía bancaria e industrial ser ciudadano mexicano contar con un rango de edad de 18 a 34 años cumplidos estatura mínima de 1.58 metros para mujeres y en el caso de los hombres 1.65 como mínimo contar con un certificado de bachillerato preferentemente concluido y también puedes registrarte con certificado de secundaria pero tendrá que comprometerse en terminar la prepa en máximo dos años cartilla militar liberada en caso de los hombres y acreditar exámenes de ingreso y evaluación que defina la oficina de reclutamiento y selección entre ellas la de control de confianza y el curso de formación básica qué documentos necesitas para el proceso de reclutamiento acta de nacimiento comprobante de domicilio con antigüedad máxima de dos años croquis de ubicación de domicilio actual certificado de estudio que acredite el último nivel de estudios cartilla militar liberada en caso de los hombres clave única de registro de población credencial para votar vigente u otro equivalente cédula de identificación fiscal SAT con RFC dos cartas de recomendación laborales preferentemente de tus dos últimos empleos sea el caso presentar acta de matrimonio o constancia de concubinato en caso de tener hijos presentar actas de nacimiento de casa uno o de las personas beneficiarias del seguro de vida mayores de 18 años constancia de no inhabilitación expedida por la secretaría de la contraloría general de la ciudad de méxico constancia de antecedentes no penales federales no mayor a una antigüedad de tres meses baja de corporaciones de seguridad federal estatal y municipal o empresas de seguridad privada según sea el caso y como verán aquí tenemos lo que viene siendo la convocatoria oficial también para que ustedes puedan ver que lo compartimos es verdadero en toda la información que nosotros brindamos en la descripción del vídeo encuentras las páginas web los grupos de facebook y parte de la información que tenemos de que te compartimos esto lo hacemos en cada vídeo y lo reitero en este vídeo también para que ustedes vean que lo que compartimos en es completamente verdadero y no es falso también siempre les pedimos que nos dejen sus comentarios tienen algunas sugerencias si tienen alguna duda esto nos ayuda a tener más contacto con todos ustedes para igual poder trabajar en brindarle la información que en ocasiones nos han pedido esto es convocatorias méxico muchas gracias por ser parte del canal no olvides suscribirte apoyarnos con tu manita arriba y déjanos tus comentarios comparte esta información y si estás interesado aquí en convocatorias méxico encuentras todo lo que debes de saber hasta pronto